Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma lectora y hoy vengo con el book tag del chocolate al que me nomino a María Idelandris. Os dejo abajo su canal y todos los canales que voy a nombrar a partir de ahora porque este book tag es original de Gema Morataya y de Sarri, de la biblioteca de Sarri. Y para que no se me olvide os voy a decir ya mis tres canales que voy a nominar así os los dejo todos todos abajo en la cajita de descripción. Estas serían mis tres nominadas que serían Marta de la biblioteca, María de María's Prince Books y Monse de Amor y Palabras. Este book tag sobre el chocolate en el que se relacionan 10 tipos de chocolates con libros. Es un book tag muy muy dulce y con el que vamos a empezar ya para que no se haga muy muy largo. Chocolate caliente, libro para leer en una tarde lluviosa. Pues un libro que a mí me recuerda a esos días lluviosos por la ambientación, por el lugar donde están, es Nunca me abandones de Kazoo Isiguru y es que este libro está ambientado en una escuela, una academia en Inglaterra, llena de pastos, en un sitio así de Inglaterra, lluvioso, nuboso, lleno de ambiente así con nieblas, ¿me entendéis? No sé, muy otoñal. Hay cosas que pasan alrededor de la historia pues que no están muy relacionadas pero esa ambientación de recuerdos del pasado de los personajes en esa academia pues que sí que lo recuerdan y para estos días así lluviosos pues esta historia con ambientación de recuerdos en esa campiña inglesa en esa academia todo así como evocación a recuerdos y en un sitio con una ambientación con lluvias y todo lleno de prados verdes y con nieblas y todo así poco soleado pues me ha recordado a Nunca me abandones de Kazoo Isiguru. Chocolate negro 100% libro puro en su género. Pues aquí os vengo a hablar de un libro de ciencia ficción que me sorprendió muchísimo sobre todo por luego la explicación que da la autora al final del relato porque es una historia muy muy cortita y es que se presentó a un concurso de historias de ciencia ficción que ganó la autora y tiene una explicación muy muy interesante acerca de los concursos de género así de ciencia ficción. Estoy hablando del mundo de Yarek de Elia Barceló. Es una historia de ciencia ficción muy muy pura. Si no sabéis que está escrito por una mujer podéis llegar a pensar que está escrito por un señor por las cosas que cuenta pero es como muy chocante es muy muy de ciencia ficción clásica con cosas muy antropológicas y el final es que os va a dejar de verdad. Os va a trastocar totalmente la historia y vais a querer leerla una segunda vez. Ya os digo es muy finito y es una historia de Elia Barceló muy poco conocida que por cierto lo tengo firmado por Elia Barceló que es maravillosa. Kit Kat libro para tomarte un break y salir de un parón lector. Yo siempre os digo que yo para los parones lectores lo que uso son los mangas y el manga que siempre siempre he usado para salir de los parones lectores ha sido el mismo o sea llevo muchos años con él y siempre he recurrido a este manga para salir del parón lector me lo he releído muchísimas veces y no sé siempre me ha servido aunque no me lea el manga entero pero a lo mejor la primera parte o sea los seis siete primeros tomos siempre me lo he leído la mitad del manga siempre me lo he leído y ese al que siempre recurro y le tengo especial cariño y no sé si lo habré leído he leído como cuatro cinco veces ya y ese manga es Death Note sí es muy muy viejo lo tengo la primera edición que sacaron aquí en España no me voy a deshacer de ella por muchas ediciones especiales y por muchas ediciones muy bonitas que hayan sacado yo me voy a quedar con esta porque le tengo especial cariño y ya os digo que me la he leído muchas veces pero muchas muchas hay uno de los tomos que tengo las hojas despegadas y todo porque es que ya os digo que lo he leído bastantes veces completa completa no pero los primeros tomos a lo mejor sí que me los he leído hasta cinco y seis veces y la serie completa pues a lo mejor dos tres veces seguro que me lo he leído y sí personaje red flag de un manga del que estoy enamorada es el Light Yagami es un red flag con patas pero un personaje al que amo mucho Cacao Solubre libro que se diluye hasta quedar en nada ese libro fue una de mis peores lecturas del año pasado porque fue un libro que empezamos con muchas ganas que empezó muy bien pero según iba avanzando la historia se quedó en absolutamente nada acabó y dijimos esto que ha sido y ese libro fue el ritual de Adam Neville empezó siendo como una historia de terror pues que se empezó a vender como que se internaban unos chicos en el bosque que se perdían que había un ser extraño que los perseguía toda esa ambientación estaba súper bien hecha porque pasaba terror de verdad pero los personajes iban muriendo y llegaba un momento como a mitad del libro que el autor pues se liga un poco la cabeza lo mezclaba con mitología nórdica porque estaba ambientado en unos bosques nórdicos pero es que empieza aquello a irse de madre y el final es que es como un delirio no sabemos si son delirios del personaje si es un sueño no se sabe exactamente qué es lo que pasa con ese libro al final pero que vamos ningún sentido es que no tiene ningún ningún sentido es un caos total o sea los primeros capítulos muy bien la ambientación pero empiezan a repetirse de repente se mezcla con mitología nórdica aparecen unas cosas satánicas bueno unas cosas que el libro se quedó en nada fue malísimo no sé a mí no me acabó de convencer no me gustó nada y el final fue una catástrofe total guilty chocolate pleasure libro que no sea de tu estilo pero que te encante mirar esto lo hablamos este fin de semana estos libros no son nada para mí pero tienen algo que yo de vez en cuando pues los necesito y estos son los libros que se llaman actualmente los libros mamarrachos o sea libros que no tienen nada de especiales pero que de vez en cuando pues que te apetecen leer vale pues son sobre todo novelas románticas vale así como rom-coms vale románticas con comedia que tienen pues escenas spicy y que te distraen en un momento que es que no necesitas centrarte mucho y que las páginas pues vuelan mi última lectura ha sido romper el hielo de hannah grace que lo he leído con mis amigas y con maría de marías prem books que es que me lo he pasado pipa hablando con ella y haciendo pues mis teorías diciendo a maría yo creo que esto va a acabar así pero luego no ha sido así bueno yo me iba montando mi película porque son de esos libros que puedes predecir lo que puede ir pasando te echas unas risas los personajes son clichés con patas pero son libros para pasar el rato o sea después de lecturas más densas pues estos libros vienen muy bien y no son de mis libros favoritos porque no van a ser mis mejores lecturas del año pero de vez en cuando pues a mí me apetecen y estos pues serían pues mis virtual pleasure pues sí porque son libros porque de vez en cuando a mí me apetecen leerlos y de vez en cuando pues eso pues me entretienen y me lo paso bien leyéndolo sobre todo pues comentándolo con las amigas en los grupos que tenemos por telegrano por whatsapp y si romper el hielo ha sido mi último libro que he leído de estos mamarrachos y me he pasado muy bien y además es que te lo lees en que en tres días es que te los lees en nada y dices madre mía el libro que es que no tiene ni pies ni cabeza pero lo has disfrutado o sea porque eso no te lo puede negar nadie o sea tú lo disfrutas porque estás ahí enganchada a las páginas para saber qué es lo que va a pasar después o sea porque es como una película del sábado por la tarde que pasan cosas y tú quieres saber más sabes que es malo porque los personajes no hay por dónde cogerlos pero tú sigues disfrutando la película porque quieres saber cómo termina eso pues eso es es un tipo de libros pues que de vez en cuando pues que te apetecen pues a mí esos libros también me apetecen después de un libro de ciencia ficción o de fantasía más duro o de literatura japonesa o a cualquier tipo de literatura asiática que son más durillos con sentimientos así como más hondos pues este tipo de libros mamarrachos pues de vez en cuando pues me apetecen también mousse de chocolate libro ligero que se lee en un suspiro os voy a enseñar uno de mis libros favoritos pues que de vez en cuando dices no me apetece leer nada denso ni siquiera un libro mamarracho vale pero me apetece leer algo ligerito que me entretenga la melancólica muerte de chico ostra de tim barton me encanta sobre todo las ilustraciones a mí me encanta cómo anima tim barton entonces ver sus ilustraciones sus historias el tipo de humor que tiene tan oscuro tan macabro tim barton pues me gusta mucho entonces pues yo con este libro que es como un poemario pues me gusta me encanta y entonces pues esto pues de vez en cuando pues lo cojo y lo releo no lo voy a poner nunca en mi lista de libros que he leído este año no porque esto me lo leo yo en media hora o sea es que no y de vez en cuando pues leo uno pues me apetece la de la chica al filetero pues o el chico tóxico o el no sé qué pues de vez en leo o me apetece leer en inglés pues leo los poemas en inglés porque este lo bueno que viene en versión bilingüe entonces los leo pero es muy ligerito muy entretenido y muy bonito por todas las ilustraciones pues que tiene además originales de tim barton helado de chocolate libro que sube el ánimo cuando estás triste a mí lo que me sube los ánimos son los mangas porque no sé un libro para mí es como una zona de refugio y voy pues a desconectar pero para que me suban el ánimo a mí me hace falta que me ría y en un libro yo no sé si voy a encontrarlo y sé que los mangas sí porque ya lo he leído entonces pues es a lo que recurro algo rápido y fácil y a la autora que sé que voy a recurrir porque me río mucho con sus historias y me levanta el ánimo porque sus historias pues son divertidas son dulces su dibujo me encanta es caldo ibérico y sobre todo estas dos historias me encantan de esta estoy actualmente loca perdida con ella y la otra pues es yacas no tiene nada de conexión pero me encanta me encantan estas dos historias son preciosas las ilustraciones me encantan y cada una pues en su rango pues tienen su punto tierno y este es súper gamberra y súper divertido y si esta señora es la que me levanta pues los ánimos cuando estoy en un día de bajón sobre todo los domingos los domingos después de una semana muy muy mala es caldo ibérico los domingos por la tarde si quiero levantarme el ánimo para empezar bien la semana me la releo chocolate con especias libro con ingredientes que aparentan ser una mala combinación quien podía imaginar que la ciencia ficción con la cultura africana podía quedar tan bien de medio corazón o sea esta combinación de verdad de afro futurismo esta creación que hizo medio corazón esto es maravilloso quien iba a imaginar que esto quedaría también unido y que pensaría que esto quedaría también yo estoy alucinando con estas historias y en mi casa hablo también de estos libros que ya me los están pidiendo y he dicho vamos a dejar pasar un tiempo por favor porque esto todavía no se puede leer vamos a dejar pasar un poquito más de tiempo yo lo digo por mi pequeño vale porque él es que ve estas portadas a él le encanta la ciencia ficción y él en cuanto ve un libro de ciencia ficción que sabe que va de el espacio de naves él lo quiere leer y devorar de hecho que con tranquilidad vale pero si esto es maravilloso o sea tenéis que leerlo y son historias cortitas que se quedan cortas vale se quedan cortas esto si hubiera sido una novela más larga esto hubiera sido maravilloso muerte por chocolate clásico preferido que quizá no es para todo el mundo mi clásico favorito sin ninguna duda es frankenstein o sea frankenstein yo sé que no es para todo el mundo hay gente que dice tampoco es para tanto pero para mí frankenstein es el clásico de los clásicos para mí fue increíble fue ese libro que rompió el molde con todos los clásicos porque yo venía pues claro vienes del colegio del instituto de lecturas obligatorias de leerte en la celestina el lazarillo la regenta esos libros y de repente coge una profesora de literatura universal y te dice lete frankenstein y esto fue maravilloso esto fue maravilloso me abrió un nuevo mundo a los clásicos y entonces por eso le tengo yo creo que tanto cariño fue el ver un nuevo tipo de literatura clásica que no estaba centrado en el día a día sino que veían más allá de lo que era su vida vale porque claro todo el mundo hablaba de todos los autores clásicos lo que escribían era sobre su día a día sobre su vida sobre lo que veían ellos pero mary selly vio más allá vio algo más y hacía una crítica y no se hablaba sobre ciencia veía más allá de lo que tenía ella allí veía como un poco más y hacía como una crítica sin dar no sé era diferente y entonces yo creo que eso es lo que me llamo y no es para todo el mundo porque además de estar escrito en carta el tipo de cartas él tiene como mucho mensaje que además yo cada vez que lo leo dependiendo del ánimo en el que te encuentres lees unos mensajes u otros es que eso es lo bueno de frankenstein es que dependiendo de tu estado de ánimo del momento en el que te encuentres en tu vida los mensajes que lanza este libro van a ser diferentes vas a encontrar unos puntos u otros de estas lecturas o sea es que es increíble frankenstein yo para mí siempre ha sido el clásico de los clásicos y siempre lo recomiendo pero hay gente que dice tampoco es para tanto le falta algo pues a mí nunca me ha faltado nada y siempre he encontrado cosas maravillosas en cada una de esas relecturas vamos relleno libro con sorpresa dentro aquí os va a parecer extraño pero os voy a traer una novela juvenil y es los jardines del agua de silvia aliaga diréis una novela juvenil más no porque aquí lo que encontramos además de una novela juvenil de aventuras de jóvenes en un verano vale encontramos misterios y al final tenéis esa sorpresa vale que no os espera ningún lector y entonces eso eso es el acontecimiento de esa sorpresa ese bombón relleno vale que todo el mundo piensa pues que es una historia más un misterio de familia a lo largo de los tiempos pues no aquí hay un pequeño giro que hace este libro un poquito especial vale y entonces no os lo voy a desvelar tenéis que descubrirlo vosotros leyendo esta historia tan genial que escribió silvia que está ambientada en venecia y va intercalando cosas de el presente y del pasado que están entrelazadas con ciertos personajes vale y con un misterio familiar o sea yo este es el libro que más recomiendo de silvia de verdad porque yo creo que tiene de todo pero todo 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 que tiene aventuras tiene relaciones tiene crecimiento personal de cada uno de los personajes misterio historia cultura tiene de todo vale de todo de todo de todo porque mezcla también un poquito de teatro mezcla cosas de asia de italia genial o sea es que es genial genial yo os lo recomiendo mucho y el giro del final no os lo vais a esperar pues este ha sido el book tag del chocolate decirme en los comentarios habéis llegado uno de estos libros que pondréis vosotros como libro con sorpresa final recordaros que la cajita de descripción están mis redes sociales y los canales que os he nombrado al principio del vídeo si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y nos vemos en la próxima semana en un nuevo vídeo hasta entonces disfrutad de vuestras lecturas adiós ah 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 ah